¡Gente civilizada! ¡Pela! ¡Vumite tú, pelotudo! ¡Gente civilizada, pelotudo! ¡Ay no, si no llego! ¡No, loco! ¡Te juro que te llevo a parar, loco! ¡Te voy a matar! ¡No, no, loco no! ¡Te lo pido, te lo ruego! ¡A la mierda, Tilín! ¡No, loco! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a rescatar trompadas! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, boludo! ¡No! ¡No! ¡Tilín! Estoy más tenso que la chucha ¿Aca cómo se hace? ¿Cuanta fa cómo llegó papas ahí? La pampa La pampa Patagonia ¡Alzate mal! No, loco, por favor, no No, vos estás casado. La verdad, siento que tengo 5 hijos. ¡La mierda, Tilín! Póngale el remix de Tilín, loco, por favor. Cuando estés editando esto así, ponle el remix de Tilín. Se le hicieron highlights. ¿Te imaginas un highlight de Pepe y de Minecraft con la canción de esa del remix? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Cálmate, 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 weón. Cálmate, weón. ¡No! ¡Eso es bonito! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Anímate ahora! ¡Anímate! ¡Pasa, pasa! ¡A la mierda, Tilín! Graban un eso, Tilín, amigo. Che, papá, ¿cómo que por ahí no ves? ¡Papá, su primero! ¡Uf! ¡La tamas primero! ¡La tamas primero! ¿Anda va a killar? Los Jotos primeros. ¡No, no! ¡La tamas primero! ¡Pela, ve primero! ¡No! ¡Coche de tu madre! ¡Te odio! ¡Se le acaba el tiempo! ¡Oh! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Ojo! ¡Yo aún estoy viviendo! ¡No le caí más! ¡Yo no quiero jugar! ¡No! ¡Uf! ¡A la mierda, Tilín! Pero como es que estoy en la parte incorrecta. Sí, nada que... ¡Llega, hijo de puta! ¡Apreta la placa, hijo de puta! ¡Ya termina con este sufrimiento de mierda! ¡La dejó! ¡Concha de tu madre! ¡Coño! ¡Coño! ¿Quién fue el pelotudo? ¡TheHop! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Listo! ¡Listo, chavales! ¡Ya me quedé en el principio! ¡TheHop! ¡Por lo menos pisa la placa! ¡Pelotudo! ¡No! ¡No la puede pisar! ¡No! ¡Listo! ¡Le saco el grango clown por tanto! Bueno, entonces... Esto sería... ¡TheHop 2! ¡Ul 1! ¡Pela 1! ¿Y quién más? ¡Ventaja! ¡Se puede morir por lava! ¡Y papás! ¡No la puede! ¿Dónde es? ¡Aquí es! ¡Coño! ¡Digo así! ¡Se empezó con la ventaja! Y aparezco encima porque... ¡Y repro! ¡Ay, Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Saludame! ¡Ángel, salúdame! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Oh, Bull! ¡Por favor, te amo! ¡No! ¡Sí, oh, Bull! ¡Bueno! 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 ¡Eh! ¡El PPT se hecho con potaxio! ¡Un arro blanco! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! Bueno, aquí esperamos a los tontos que no pueden hacer el parkour! ¡Jiji! ¡Jiji, hijo! ¡Jiji, hijo! ¡Jiji, hijo! ¡Jiji, hijo! ¡Ahorita van a llegar al mapa de atrás! ¡Momento parkour! ¡Amigo, me cago en ese bloque! ¡Delo roto! ¡Uuuuuuu! ¡Pero Piller! ¡Uuuuuuu! ¡Chico! ¡Como coño se hace! ¡A la mierda, Tilín! A ver, vamos a desengancharme la de acá ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Oh, no! ¡Si! ¡No, no! ¡Uff! ¡Porteño se encuentra con una Tucumana excitante! ¡No, no! ¡Que buen momento para que me salgan los amigos de Steam! ¡No! ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esotilín, no! ¡Esotilín, no! ¡No! ¡No! ¡¿Quién fue el forro que lo hizo?! ¡Alto combo! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Ay, Twitter! ¡Si tú fuiste! ¡El que se cayó un pendejo! ¡Amigo! ¡Vos sos imbécil! ¡Te ponés las colecciones, hijo de puta! ¡Estaba atrás tuyo, pendejazo gangue! ¡Quiero chuparme los huevos! ¡No tenés, porque te los comió Anima! ¡No! ¡Vos me los culeaste, hijo de puta! ¡Te los matí! ¡Le trabó todo al pela! ¡El ejército muerto ahí, miralo! ¡Parecito! ¡Decidió que su vida ya no sirve para nada! ¡Ay, me caí solo! ¡No, bata! ¡No! 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 ¡Bone a papas! ¡Que carajo! ¡Pela se gosteo! ¡Se gosteo pela, chiques! ¡Se la cayó de puta! ¡No! ¡Se la cayó a la neta, pela! ¡A la mierda, Tilín! VAMOOOR RANGLE DOWN PAR ANGEL AH CONCHETO Mare Por las lianas Si también ánima estamos el momento parkour me puedes ayudar a hacer un lobby un lobby chitito de no pase de 50 por 50 blotes por favor si el problema es que se llama monumento parkour casi momento parkour bueno no 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 ese está bugeado creo sí creo que sí vamos a poner el recuerdo el recuerdo este este mapa uf amigos si te contemos con 30 minutos son huesos si yo sé qué pasó en el chat ángel tú primero yo voy a iniciar ya un mito porque hay gente ¿qué payó? hermano creció el server de WHS de kiwi hijo de puta esperen porque dice porque dice que este es de cuarzo cuando este es bloque de hueso sacame el poto killer killer salta no seas cagón por favor me pueden dejar saltar salgan todos, fuera, fuera bicho son los que no se pasan esa mierda es que están todos amontonados ahí está, gracias ve, ve, me dejan espacio y llego dale, salta killer el uso de la caña que está completamente prohibido, por favor no oh puta te odio oh puta te voy a matar listo subotelo déjate, quiero rom... ah, vale sí, ángel, sí no, ángel no ¿quién me agarró? tú, qué qué suéltame ay, 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 qué dolor, qué dolor ay, ay, qué dolor, qué pena suéltame por favor sí, sí, sí loco puedes llegar tú, por favor no sé no sé no 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 ni gente, te opinan de mi foto va ¿de dónde la sacaste? ¿quién te la hizo? me la hicieron ¿quién te la hizo? una persona randy te me encontré por ahí en una página te empieza a tonter ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se llama Nova, dice Se llama Nova Y se apetilla Skin Papas, quítate Pero hoste Watches No, no Después del Meetup Hacemos Watches Ya te creo Ahí te voy a quitarlo Ay amigo, ya no quiero jugar Amigo, es muy interesante Este mapa de mierda Qué mapa más juliado Ay no, es muy difícil este mapa, boludo El que se le haya ocurrido este mapa Me lo voy a localizar Y me lo voy a matar Me lo voy a matar Me lo voy a sacar el pene O lo que mierda tenga Ya, 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 entren al server de Meetup Espera, espera, espera No nos podemos rendir Este video no se termina Sin este mapa Completa el video ya No da igual Ya tenemos mucho Tupame la piroca No me caes, qué carajo No Yo te llevo porque está ahí arriba Yo confío, papas Yo confío Papas, papas Agárrame Llévalo, Wul Llévalo, Wul Los he subido ahí por lo menos Hasta allá No me lo traes No me lo traes Sí, sí, sí A mí, a mí Papas, papas Ereacción inesperada Por la mierda ¿Pueden llegar? Owl, por favor Llega Te lo suplico Owl, Owl Owl, llegaste ahí arriba Y subíno todo, por favor Por favor, Owl Llega Owl, por favor Me estás estresando Owl, por la mierda Llega Me da igual que tú ganas Agárame, Agárame, Owl Tengo caña ¿Cómo que no tenés caña A la coche de tu hermano? Owl, por favor Llega Si te caes Eres mongolo Confiamos, Owl Sácarlo de esta muerte Owl, Owl, Owl Owl No, no, no voy a jugar más Listo Hemos perdido a un soldado A los MeToo Ya voy a entrar Si no paso de este lugar En dos minutos Yo también me rindo Estresé Quiero PvP Sí Dios, déjame, sacame la caña, por favor Me echo un pan huevo Yo no quiero jugar ya Ay, yo tampoco ya No, me dejes Amigo Este mapa de mierda ¿Quién hizo este mapa de mierda? Mira, mira, llego, llego, llego Ahora llego, ahora llego Ojalá Bueno, muchas gracias por el video